Así es la posición moralmente derrotada Primero hablan a tus espaldas Hablan mal de ti Y luego están de rodillas Pidiendo tu ayuda y tu perdón ¿Quieres saber de qué se trata mi vida? Y mi información del día de hoy Yo soy Itzel de La Vega de Noticias Y quédate a escuchar la información Que tengo el día de hoy para ti Quédate porque está buenísimo el chisme Y yo no podía permitir Por más gritos que escuché en el Pleno Para mí La ley Es la ley Punto La Constitución Es La Constitución Sin miramientos Protesté cumplirla y hacerla cumplir Y yo no podía permitir Por más gritos que escuché en el Pleno Para mí La ley Es la ley Punto Punto Hola ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Itzel de La Vega de Notivega Y de igual manera te invito Que si te gusta mi video Y mi información De el día de hoy Vayas y me regales Esa manita arriba Como todos los días Y bueno pues de igual manera Te invito Que me dejes tus videos Y por eso Esos comentarios Como todos los días Que te voy a estar contestando Con mucho amor Con mucho cariño Con muchos besos Mis mejores Buenas vibras Para todos ustedes Allá en casita Y bueno pues de esta manera Este pañaguado Diría Noroña Que no le tiene Ni un poquito De respeto Ni un poquito De amor a México De esta manera Le salió A faltar Al respeto A la bandera Mexicana Y sobre todo Pues al ejército Mexicano Sobre todo Y bueno Pero antes de Dar esta Información Voy a leer Esto que dice Por acá Inicia el congreso De segundo periodo De sesiones Vemos como aquí El señor Hipócritamente Pues si saludó Ahí a la mera entrada No al ejército Mexicano Y bueno vamos a decir Ciudad de México México 1 de febrero 2023 En sesión Del congreso General En modalidad Presencial El presidente En funciones Del congreso Diputado Santiago Crínez Miranda Declaró formalmente La apertura Del segundo periodo De sesiones Ordinarias Del segundo año De ejercicio Con la presencia Del senador Alejandro Armenta Miguel Presidente De la mesa Directiva Del senado De la república Quil Miranda Hizo La declaratoria 1 de febrero Del 2023 Inicio del segundo periodo De sesiones Ordinaria Del segundo año De ejercicio Con la asistencia De 398 diputadas Y diputados Así como 83 senadoras Y senadores Se declaró El cunum Legal Para la apertura Del periodo Santiago Cril Relató Que cuando el congreso General Abre sus sesiones Es cuando Esta soberanía Despliega Sus funciones Constitucionales Y bueno pues ¿Por qué desleí esto? Porque como es Que este señor Fue capaz Este panista Fue capaz De faltarle El respeto Pues a un evento Que es tan importante Para la ciudadanía Un evento Que es totalmente Importante No solamente Para la ciudadanía Para los diputados Las diputadas Claro está Sino que también Para México ¿No? Un algo Totalmente importante Y no Y este señor Autoritariamente ¿Qué creen? No dejó entrar Al ejército Mexicano Así de déspota Así de grosero Y así Que porque sus órdenes Se acatan Dijo el señor Que a él le vale Madre Que a él le vale Goma Que porque El ejército Mexicano Iba armado Así como lo escuchan Ahora resulta Que los patos Le hablan A las escopetas ¿No? A mí me da Muchísima risa Porque Pues esto se supone Que así debería de ser ¿No? Pues es el ejército Mexicano ¿Qué esperaba? Y ahora resulta Que el señor Se asusta Se sorprende Y no lo deja entrar Y bueno Vamos a escuchar Lo que salió A decir A continuación Como presidente Del congreso No puedo permitir Armas En este salón De sesiones Que es Un parlamento Que es Una soberanía Que es El congreso De la unión Al cual Me debo Hoy Primero de Febrero Del año Dos mil Veintitrés Y con la concurrencia De las Y los Legisladores Que integran Las cámaras De senadores Y diputados Que conforman El congreso General Se abre El periodo De sesiones Ordinario Que va a Concluir El treinta De abril De este año De verdad Que estos Pobres panistas De verdad Que uno A veces Pues si le da lástima Intenta ayudarlos Pero de verdad Que ellos solitos Se ponen La soguita Al cuello Se ponen así De pechito Para que uno Los termine De odiar Porque de verdad Que con estas actitudes De verdad Que está tremendo Luego el señor Salió a justificarse Que no Que le valía goma Que la ley Es la ley Cuando claramente Se notaron Las intenciones Del señor De que hizo esto Nada más Para molestar A la gente Morena Eso está Totalmente Claro Por supuesto Vamos a escuchar A continuación El día de hoy Primero de febrero Se instaló El congreso General De los Estados Unidos Mexicanos Me tocó Conducir las sesiones Como presidente Del congreso De la unión Cuando se da La sesión De congreso General En esta ocasión Impedí El ingreso Al salón De sesiones De personal Armado Del ejército Mexicano El grupo De Morena Impugnó Mi decisión Y esa decisión La reafirmé Una y otra A la vez Al conducir Las sesiones Del congreso General Para mí Como presidente Del congreso La ley Es la ley La constitución Es la constitución Prometí Cumplir Y hacer cumplir La constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos Cuando asumí El cargo De presidente De la cámara Y por lo tanto De presidente Del congreso Cuando este Funciona Como congreso General Conmigo Que sepan Que está Alguien Comprometido Con la constitución Y con la ley No vamos A permitir Que Morena Y sus aliados Por más gritos Por más reclamos Que yo reciba En el recinto Legislativo Voy A seguir Cumpliendo La ley Y la constitución Y bueno pues eso es lo que salió a decir El señor Autoritariamente Le valió goma De esta manera Le faltó al respeto A México Traicionó a México Pues faltando al respeto Al ejército mexicano Aquí hay una pregunta Que me llamó mucho la atención Y si estás de acuerdo En que se destituye A Santiago Cree Como presidente De la cámara De diputados Por haberle faltado Respeto al ejército Y a México Déjenme en los comentarios Que es lo que opinan Porque para mí Sus comentarios Yo los leo De verdad Que son de suma Importancia Para mí Para mi persona Y bueno pues ante esto Las consecuencias Obviamente es de que Morena Se molestó Se enfadó Impugnó la decisión De Santiago Cree Y bueno pues ahora Quieren destituirlo Pues de su cargo Por ser un autoritario Porque eso es la verdad Pero ya sabemos Cómo se manejan Estos pianistas Cómo se manejan Estos panistas No Pero a la hora De que sufren Un atentado Son los primeros En salir Ahí a suplicar A rogar apoyo Por parte del presidente A rogar que Les pongan Cuatro o cinco Camionetas Del ejército mexicano De la policía Shalalá 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 Y luego Son los primeros Que salen A chillar Salen a llorar Y salen A pedir ayuda Y bueno pues ante esto El ejército mexicano Le da la espalda A Santiago Cree Y bueno déjenme En los comentarios Que es lo que opinan Al respecto Pues el señor Ya está arrepentido Está con la cueda Entre las patas Y ya está queriendo Salir a pedir Perdón Diciendo que no Pues que el problema No es contra ellos Sino que contra las armas Que la constitución Y bueno Pero de esta manera Solito acabó su tumba Déjenme en los comentarios Que es lo que opinan Al respecto No olviden darle me gusta El video No olviden seguir En mis redes sociales Yo soy Itzel De la bebé No te viva Los quiero mucho Nos vemos Hasta la próxima